Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio del podcast Platicando con los Inges, un programa hecho por ingenieros. Para ingenieros. Es el episodio número 4. Pues hoy vamos a hablar sobre noticias interesantes como, ¿cuáles? Por ejemplo una nueva cimentación que está hecha para estructuras ligeras, no se despeguen, les vamos a comentar con más detalles. Yo les traigo unas noticias agradables con respecto a estructuras. Resulta que hay premios para distintas obras y pues mundiales. Ok, fascinante. Y también sobre fenómenos meteorológicos. Un poco trágico, ¿no? Pero que sin duda pues tenemos que hacer un poquito hincapié en la cuestión de la seguridad. Así es, hace poco pues no sé si ustedes sepan en el estado de Campeche, me parece que fue el lunes pasado, pues pasó un fenómeno que se llama, bueno, conocido como tromba, que es básicamente unas, este, como si fuera un huracán, pero de repentino. Entonces, sin avisar. Así es, y pues destrozó varias estructuras, de hecho pues aquí vamos a ver algunas de las fotos para que vean más o menos qué tipo de daños fueron y pues por qué, ¿no? Y si los podemos diseñar, si los podemos evitar y de qué manera, ¿no? Así es. En la reseña vamos a hablar sobre... Emilio Rosenblut. El doctor Emilio Rosenblut. Rosenblut, ajá, sí, disculpen mi inglés. No, es cuidado, es complicado. Bueno, fue un experto en lo que es la ingeniería sísmica así es, sí. Y en México. Ok, y en el tema de platicando con los inges vamos a hablar sobre... Pues, escogemos la pregunta, ¿no? Sí, vamos a escoger otra pregunta, ¿no? Sí, de los comentarios. Ok, pues bueno, yo soy el ingeniero Jonathan. Yo el ingeniero Salomón. Y pues bienvenidos al episodio número 4 del podcast. Yo te traigo algo interesante. A ver, pues... La verdad, mira. Resulta que, bueno, no sé exactamente cuándo fue, pero crearon un nuevo, por así decirlo, prototipo de cimentación. Ajá. Un tanto, pues, ligera. Y además para estructuras, bueno, de momento ligeras. Ajá. Como es un prototipo, obviamente va a tener que llevar ciertos procedimientos de análisis para después saber cómo saber aplicarlo, ya sea su diseño o la implementación en particular. Vamos a repasarlo. Actualmente, ¿cuántos tipos de cimentación hay que conozcamos? Bueno, pues, típicamente en geotecnia, por llamar, cimentaciones superficiales y profundas. Ok. Solamente. Entonces, este prototipo se enfoca más a lo que es, pues, las cimentaciones superficiales. Superficiales. Así es. Ok. Entonces, lo que tiene de peculiar esta cimentación es que no es tan grande como una zapata, ya sea aislada o corrida. O una losa. Ándale, exactamente. Es más que nada como una especie de un cubo. Ajá. De manera este... Ahí que vamos a pasar la imagen. Hexagonal. Este... Que tiene cuatro orificios. En los cuales atraviesan diagonalmente el cubito. Ajá. Como si fuera una araña. Ándale, sí. O sea, la bolita y tiene las dos patitas. Ajá. Así. Entonces, esto, pues, la verdad está causando mucho revuelo, porque es prácticamente innovación a lo que viene siendo la ingeniería de cimentaciones. Porque no solamente esa estructura te puede ayudar a cimentar este... De manera rápida. De manera rápida. Sino que también optimiza materiales, ya sea transportes, y, pues, no es mucho trabajo el que necesitas para poder instalarlo. Ajá. O sea, solamente basta con hacer un pequeño agujero, un hoyo donde vayas a poner tu cimentación. Ajá. De unos 30 por 30 centímetros. Ajá. Y otros 30 de profundo. Ajá. Colocarlo. Y, obviamente, con un... con el tubo, con los tubos que te llevan las patitas. Ajá. Metes los clavas. Los clavas. Los clavas. Puedes utilizar ya sea un martillo o una rompedora eléctrica. Un martillo eléctrico. Y lo vas hincando este... con... con puros golpes. Ajá. Entonces, es tan rápido que prácticamente puedes hacer todo un sistema de cimentación ligera con este mismo sistema, ¿sí? Días. Sí, o menos, inclusive, porque ya depende si tu estructura es, ya, pues, por decir, una casita o... Ajá. O ya sea, la casita de tu perro, ¿sí? Ajá. Es rápido. Y es la verdad, pues, es un gran logro y sin duda, pues, una gran innovación a lo que viene siendo la ingeniería, pues, en cimentaciones. Ok. Yo, la verdad, este... yo me quedé fascinado. Sí. Por este gran paso. Sí, yo vi la imagen. Sí. Está impresionante. O sea, es básicamente como si fuera lo que analizamos como un nudo, una articulación. Ándale. O, además, si lo veas de manera geotécnica, es como si tuvieras una zapata y una pila y un pilote, por ejemplo, o sea, la combinación de los dos. Ajá. Pero ya de manera superficial. Pequeña escala. Así es. Está interesante. Esa es mi noticia y, pues, si se da el tiempo, pues, podemos seguir platicando y así no, pues, lo podemos escribir aquí debajo de la... Les dejamos el link. Sí. Les dejamos el link para que puedan consultar. Perfecto. Pues, bueno, sobre las fotos, no hay internet. ¿Qué pasó aquí? Pues, bueno, mira, vamos a platicar. Vamos a platicar las que me acuerdo. Sí. Aquí podemos ver la foto de una gasolinera. Ajá. Ya ves que en las gasolineras hay estructura metálica, que es lo que se maneja. Así como los tótems, ¿eh? Esos que le ponen. Ándale, de lo que es el techo y todo, donde están las maquinitas, ¿no? Ah, ok, de la bomba. Ándale. Sí. Bueno, esa estructura, ¿te imaginas la velocidad y la fuerza de los vientos que azotaron Campeche para que destrozaran de esta magnitud, en esta magnitud, tal estructura? O sea, ¿la estructura la volcaron? No, no la volcaron. Bueno, aquí la puedes ver. Está, este, pues, prácticamente la mitad deshecha. No. Sí. También me parece que en algunas partes cayeron muros. Inclusive muros. O sea, que, pues, qué magnitud debió haber tenido los vientos para poder generar tanto empuje. Sí. No, sí, es tremendo, la verdad. Sí. Eso, ¿a qué quiero llegar con esta noticia? O sea, más que hablar sobre el desastre en sí, enfocarlo un poco más a lo que es el diseño de estructuras con respecto a estos fenómenos. Sí, ¿por qué? En pocas palabras, el diseño por viento. Así es, sí. Entonces, para los que no están familiarizados con lo que es, este, pues, ya la carrera en sí, para los nuevos que nos estén viendo, toda estructura que vean se diseña por diferentes, este... Combinaciones, este... Combinaciones, ya sea... Cargas. Sí, cosas que le afecten. Así es. Entonces, una de ellas es el viento. Entonces, a eso voy de que es muy importante el considerar ese tipo de factores, diseños, cuanto... todo lo que se ocupe para dimensionar una estructura. Sí. Porque a fin de cuentas, aquí en estos desastres es cuando realmente te das cuenta si se hizo un buen diseño o si no. Pero es que también ya con tantos cambios climatológicos, la verdad es un poquito también difícil, pero sí, como lo comentas, interesante. Sí. Y al momento de establecer, ya sean normas, pues, más rígidas, más estrictas, al momento de estar diseñando por viento. Porque, pues, yo la verdad, o sea, diseñar por viento, así como de que... Sí, dices, el viento, ¿qué puede causar? Pero, pues, ahí lo ves. Un terremoto, quizás, sí. Sí, o sea... Pero el viento también. Sí, por ejemplo, bueno, aquí en México, pues, estamos más familiarizados con los sismos y el reglamento es más estricto en ese aspecto. Ajá. Pero, pues, también debería hacerlo igual por viento. Sí. O sea, obviamente ya hay normativa y todo eso, pero... Hacer más estudios acerca del tema. ¿What? 2015. Sí. Es el Congreso Internacional de Ingenieros Estructuristas. Lo hacen cada año y realmente yo no sabía esto. O sea, lo hacen en diferentes países. Ajá. Entonces, ahí está interesante. Como que, si les interesa o si conocen a este profesor, pues, ahí les dejamos toda la información. Y también, hablando sobre estructuras, también hay premios. Ajá. Los Structural Awards. Así como los premios Oscar, así. Ah, sí, también. Cada año también lo organizan. Sí. Entonces, lo que me gustó de esto es que califican a las obras, a cualquier obra, dependiendo una categoría. Ajá. Que si... aquí tengo la información. Pero categorías como cuáles, como vivienda, puentes, infraestructura, cosas de esas. O sea, estructuras de negocios, de entretenimiento y artes, tipos residenciales, para la salud, etcétera. Entre tantas, me gustó una que es como de herencia estructural. Herencia. Herencia estructural. Ajá. ¿Qué se trata de esto? Más que nada es, premian a la obra. Ajá. Que haya sido más, este, en la que hayan conservado más el enfoque que tenían de la estructura anteriormente. O sea, por ejemplo, serían como catedrales, cosas así de estilo o... Así es. Ajá. Lo que tiene que ver con remodelación, restauración. Ah, ok, ok. Renovación de edificaciones y que conserven el estilo y la integridad de estructuras viejas. Ah, ok. Y se ponen la foto de la obra y todo, ¿no? Entonces, este, estaría genial que lo checaran. Está muy interesante. Y, este, y bueno, yo creo que esas son todas las noticias por... Si, que toma cualquier cosa, lo vamos a dejar aquí en los links, este, aquí por debajo del... Y, pues, bueno, con esto terminamos. En esta sección de noticias, vámonos a la siguiente, que es... Comentario de la semana. Vamos a ver qué nos permite. Bueno, el comentario de la semana. Nuestra compañera, chequea... O compañero. O compañero, con carita feliz. Este, pregunta... ¿Cuánto pagan? Pues, me imagino que siendo ingeniero civil. Pues, sí. O sea, ¿cuánto te pagan? Bueno, yo, sinceramente, ahorita, recién egresado, sin título, sin ningún tipo de experiencia, me pagan... pesos. ¿Y a ti? Mucho dinero. No, me pagan este... Y espero que eso responda a tu pregunta. Sí. Es lo que pagan por regular. Mira, tengo otra pregunta que me gustaría que abarcáramos en el podcast, en la versión de audio, porque es algo más tardado, ¿no? Y me gustaría también presentarles a nuestra invitada. Nos levantamos. ¿Esto va a salir de...? Por favor. Sí, claro que sí. En video. Gracias. ¿Cómo está? Muy bien. Pues, miren, adelante. Ay, gracias. Por favor. Pues, miren. Hoy nos acompaña... Nuestra compañera. Soy arquitecta. La arquitecta Estefanía... Bugliese. Ok. Arquitecta Estefanía. Mira. Vamos a aprovechar... Vamos a darles como que el intro de la pregunta y lo demás lo continuamos con el audio. Así es. Ok. Mira, nuestra compañera Cris Rivas nos dice... Hola a todo civil. Quisiera que añadas esta pregunta a alguno de tus videos porque las personas dicen que el arquitecto es mejor que el ingeniero civil. ¿Por qué te ríes? O sea que la firma final es del arquitecto y siempre lo nombran como principal en alguna construcción. Ayúdame respondiendo esto, por favor. Estoy en duda en si cambiarme de ingeniería civil a arquitectura. Bueno, yo lo que sí pienso es lo que estaba comentando hace rato. Pero sí, al final, ahora sí que el que ponen el nombre del arquitecto es del arquitecto en el edificio. No estoy diciendo que ninguna es menos, no creo que ninguno sea mejor que otro porque los dos trabajan en equipo. Es algo que el ingeniero civil no podrías sin el arquitecto o el arquitecto sin el ingeniero civil. Este, considero que sí, al final sí se puede decir que se lleva los aplausos, ¿no? Porque se pone el nombre del arquitecto. Es más que nada para mí, o sea, personalmente, porque es lo que... Lo primero que ven, ¿no? Es el diseño, la forma, el color, la iluminación del edificio. Ajá. Se puede dar un ejemplo, cuando pones a una actriz o a una modelo, ¿no? La ves a ella y dices, oh, qué guapa, ¿no? Pero tú no viste atrás lo que se trabajó, que fue lo que es el maquillaje, el vestuario, el peinado. Pues es lo que más que nada se puede decir que hace el ingeniero civil, ¿no? Es como, él ayudó a que se construyera, a que se hiciera todo posible. Pero al final, lo que están viendo, lo que llamó la atención, lo que vendió, al final fue el proyecto que diseñó el arquitecto, así es. Pero no, o sea, yo no creo que ninguno sea mejor que otro. Y tomar decisión de una carrera es algo que te apasiona, o sea, que te guste. Porque la carrera de arquitectura siento que sí es muy, muy matada. Se tiene que sacrificar mucho. Una de las cosas por las cuales mi hermana abandonó. Que pase, por favor, que pase. Abandonó la carrera. Que pase la desertora. ¿Pase? Sí. ¿Fue porque? Mira, por favor, dieron un aplauso también. Sí. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Marta Fugliese y soy desertora de arquitectura. Actualmente estudio ingeniería para ingeniería petrolera. Ok. Eres de nuestro bando. Ingeniera. 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 Ok. Este, pues bueno, vamos a ver. Nos vas a contar tu experiencia en lo que viviste en la carrera y por qué desertaste. Y este, y tú nos vas a decir también qué cosas te, pues, viste también como dificultades y qué te animaba a seguir con los estudios. Pero vamos a seguir en la versión de audio, ¿les parece? Claro que sí. Y, pues, vamos a la sección de la reseña. Vamos a hablar de el ingeniero, el doctor... Emilio Rosenbluth. El doctor Emilio Rosenbluth. Y, este, y después vamos a pasar a la, a la sección platicando con los inges. En este caso, platicando con las arquís. Sí. Este, pues bueno, ya saben que, que, este, pueden darle like si les gustó el video hasta ahorita y, pues, suscríbanse, ¿no? Sí. Y que nos siguen en el post. ¿No? Y todavía está aquí. Ok. Nos vemos en la versión de audio. Sí, hermano. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.